Hola, soy Daniela Ramos, cofundadora de Beatus Care. Beatus Care es una empresa enfocada en el adulto mayor. Principalmente el objetivo es fortalecer el envejecimiento activo. Y eso es a través de varios pilares fundamentales que tenemos como empresa que va de estimulación cognitiva, nutrición y el tema de la incontinencia urinaria. Dentro de los productos de incontinencia urinaria pudimos trabajar en nuestra propia marca, Beatus Care en pañales, fans y sadanillas. Y en lo que es estimulación cognitiva, ahora ya estamos trabajando en un kit de Beatus Brain donde tiene varios productos de aquelidades que pueden hacer en la casa para poder reforzar la estimulación, probablemente tal, cognitivo, a través de ejercicios que es memoria, concentración, motricidad fina. En el año 2021, cuando nacieron nuestras pequeñas gemelas, sentimos que había mucho negocio en el lado de bebé, de niño, pero no había tanto en el adulto mayor. Y dijimos, es un nicho que es muy importante. Hoy en día la población va envejeciendo, que nacen. Entonces dijimos, es un negocio que es de futuro. Entonces dijimos, vamos, vamos por una empresa, pero que sea integral, que no sean las artísticas que solo venden pañales o las casas de ortopedias, que es como para ciertas ayudas a lo mejor ergonómicas, problemas traumatológicos. No, esto tiene que ser completo. O sea, el crecimiento activo va desde estar activo mentalmente, físicamente, y obviamente si hay problema de incontinencia urinaria, tener algo que sea cómodo y fácil de llevar. Dentro de la línea de incontinencia urinaria tenemos lo que son pañales, pans y sabanillas. Ambos muy delgados, era lo que queríamos trabajar nosotros como producto para el adulto mayor, de encontrar un pañal que efectivamente fuera ultra delgado, pero que tuviera mayor absorbencia. Otro producto importante dentro de nuestra empresa, que ha sido un producto estrella, ha sido este reloj para el adulto mayor, que tiene solo dos botones, rojo y verde, y ayuda mucho porque tiene GPS, en el caso de si se pierde o para llamados de emergencia. Adulto mayor que viva solo, que necesita alguna ayuda, puede marcar directamente el botón verde, y se contacta con el celular o con el chip que tienen anexado. Otra cosa importante es que apretando el botón verde pueden mandar un audio inmediatamente. Entonces así es mucho más fácil la comunicación con el familiar. Y tenemos ahora Beatus Brain, una caja de kit de regalo de estimulación cognitiva, que tiene tanto motricidad fina como famoso enhebrar, tenemos la lotería, tenemos memoria, tenemos sopas de letra. Lo que me ha gustado de tener este negocio es el tiempo. Te da un poco de independencia, de autonomía, en caso de que hay que estar con las niñas en el día, la flexibilidad, yo antes he trabajado con contratos, de turno, a veces días, fin de semana con turno. Entonces el tener esto de más libertad, a pesar de que se trabaja harto como emprendedor, es un beneficio. Como proyecciones, la verdad que tenemos que se posicione nuestra marca. Para eso estamos trabajando Beatus Partner, que la idea es que cualquier persona natural, no necesariamente una empresa, si viene en el norte, si viene en el sur y quiere distribuir nuestros productos y ganar, como tener un trabajo independiente y generar obviamente ingresos, ellos las puedan vender. Entonces así nosotros también posicionamos nacionalmente la marca Beatus Partner.